El próximo lunes inicia la campaña de vacunación antipolio en todo el país. Esta campaña, como todos los años, se realiza en dos etapas. La primera etapa, vamos a vacunar a los niños desde un mes de nacido hasta dos años, once meses y veintinueve días. Es decir, un día antes de cumplir los tres años. Y la segunda etapa, vamos a vacunar a los niños que le aplicamos la primera dosis, más una dosis de refuerzo a los niños que tienen nueve años cumplidos. Vacunaremos 1.243 niños. Después que vacunemos ahora la primera etapa, la primera semana del 14 al 19, vamos a vacunar entonces del 21 hasta el 26 de marzo como una semana de recuperación. Para aquellos niños que por una u otra razón no se pudieron vacunar, los recuperaríamos, los vacunaríamos en ese periodo. Y la segunda etapa, bueno, comenzaría en el mes de mayo y bueno, vacunaríamos, les repito, la segunda dosis de los niños que se pusieron la primera, más la reactivación de los niños de nueve años. Es bueno decirles que son dos gotas por vía oral, que no podemos utilizar ningún vehículo, es decir, ni cucharita, ni un jarrito, ni el biberón. Es directamente en la boca y tenemos que tener en cuenta también que 30 minutos antes de la vacunación, el niño no puede haber ingerido ni agua, ni alimento, ni leche, porque eso inactiva la vacuna. Los niños gozan en Cuba de todas las atenciones y derechos que resguarden la salud. Humberto Arzuaga, en directo.